alopeñarol.com, el sitio de la pasión carbonera. No me importa lo que diga la gallina y lo demás, no me importa que callas, juguemos, al carbonero no sirva dónde va, vamos a un dinero, vamos a ganar, vamos a un dinero, cada vez te quiero más, no me importa que callas, juguemos, al carbonero no sirva dónde va a auxili el baratic que te coge Peñalol que te alban a el baratic que te coge Peñalol los carros visitantes hoy descontrolados carboneros Carbonello, ponga huevos que ganamos, vamos Carbonello, hoy te vengo a luchar, Carbonello, hoy te ganamos, vamos Carbonello, no importa donde juegue, voy a todos lados, los calos visitantes voy descontrolados, Carbonello, ponga huevos que ganamos, vamos Carbonello, hoy te vengo a luchar, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos Carbonello, hoy hay que ganar, vamos, vamos Carbonello, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos Carbonello, hoy te vengo a luchar, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos Carbonello, hoy te vengo a luchar, vamos Carbonello, no importa donde juegue, voy a todos lados, nosotros te seguimos, tal y estábamos a todos lados, soy la mano de esta hecha, la vuelta vamos a... alopeñarol.com, el sitio de la pasión carbonera.